En Nicaragua hay un gran temor de denunciar las agresiones contra periodistas. Desde Managua, informa Marianela Meyer. Este reporte pone de manifiesto las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Solo entre abril y junio de este año se registraron al menos 34 agresiones, entre las que destaca el discurso estigmatizante, mientras que 17 periodistas se vieron forzados al exilio. Sin embargo, las cifras podrían ser mayores, según nos explica Guillermo Medrano, director ejecutivo de FLED. Decimos la palabra al menos porque existe un subregistro. Hay muchas personas que conocimos los casos, pero ni siquiera nos permitieron poner su caso bajo condición de anonimato porque el temor es grande de ahí de ser identificado y ya no quieren mayor represión. Y esto mismo sucede también hacia los periodistas que se encuentran exiliados, pero que sus familias han sido víctimas de asedio e intimidación en los últimos meses. La ONG denuncia también que agentes policiales y paramilitares visitaron e intimidaron a periodistas, incluso bajo amenaza de encarcelarlos si no respondían a sus preguntas. COVID-19. La situación hoy está más controlada, pero el riesgo existe. Desde París, informa Angélica Pérez. La cifra no parece anodina. 1.500 muertos semanales a causa del COVID. Andrés Pizorno, usted es doctor inmunólogo del Centro Internacional de Investigación en Infectología. La verdad es que si la OMS no lanza sus cifras de alertas, el COVID hoy por hoy parece una pesadilla del pasado. Lamentablemente hoy COVID-19 y sobre todo el síndrome post-COVID sigue siendo un problema importante. Más allá de que los casos de hospitalización, por suerte, no están en los picos de los peores momentos, las nuevas variantes escapan a la protección de la vacuna o escapan parcialmente a la protección de la vacuna. El hecho de que se tomen menos medidas para controlar la diseminación del virus hace que el virus pueda infectar más gente, le da más posibilidades de variar y generar nuevas variantes que escapen. Y al mismo tiempo, a medida que acumulamos una, dos, tres, cuatro, cinco infecciones por COVID-19, la probabilidad de tener secuelas a largo plazo aumenta de forma muy importante. Entonces es muy importante controlar el nivel de infección a nivel poblacional, sobre todo en la gente vulnerable, pero a nivel de la población en general. ¡Gracias!